Muy bien amigos, les contaré de algunas fiestas de cumpleaños en las que he estado Y cuando sea momento de cantar feliz cumpleaños, quiero que todos canten como los animales cantan en sus fiestas ¡Aquí vamos! El gato cumplió años y todos aquí Comieron pastel, jugaron tan bien Los gatos de pronto dijeron así ¡Feliz cumpleaños a un gato feliz! Dicen ¡Miau, miau, miau! Todos tienen que miau, 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 miau Si tienen que hacerlo, miau, miau, miau Imagínalo, en un feliz cumpleaños ¡Miau, miau, miau! ¡Eso hicieron! ¡Ja, ja! Un gato cumplió años y todos aquí Comieron pastel, jugaron tan bien Los gatos de pronto dijeron así ¡Feliz cumpleaños a un gato feliz! Dicen ¡Cuac, cuac, cuac! Todos tienen que coa, cuac, cuac! Si tienen que hacerlo, cuac, cuac, cuac! Tienen suerte al decir ¡Ten un feliz cumpleaños! ¡Guau! Pon mucha atención en esta canción ¡Feliz cumpleaños a León y Blujer! ¡Bien! ¡Dup, ba, du, ba, du, ba, du! ¡Dup, du! ¡Ja, ja, ja, ja! A una vaca cumplió años y todos aquí Comieron pastel, jugaron tan bien Las vacas de pronto dijeron así ¡Feliz cumpleaños a una vaca feliz! Y dicen ¡Woo! Todos tienen que mummumir ¡Woo! Si tienen que hacerlo ¡Woo! Ya aprendiste a decir feliz cumpleaños ¡Woo! ¡Qué vaca! Y los gatos ¡Ahora hay los patos! ¡Todo cayó! ¿Qué tal, León? ¡Gate, patos! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Me siento orgulloso! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ja, ja, ja!